de bicicleta jipis de mierda cf monte mucha gente mexican en marcha de arizona Jaime guitarrista y Chelsea I'm the drummer Chelsea es baterista ya está nuestro amigo este acaba de salir del botiquín el wey por desmadroso bueno le gasto un poquito la música todos se volvieron rocaeles y punquetas vamos a estar hablando de nuestra ida a México vamos a ir los días 1st, 2nd y 3rd no, en español 1st, 2nd y 3rd en español ok, en español 1, 2 y 3 de noviembre vamos a estar el 1ro de noviembre vamos a estar en Atenco va a estar Bantroy va a estar el wey de residentes va a estar Malaria va a estar chingonas bandas callejeras en Atenco 1ro de noviembre y el 2 nos traspassamos a E.K.T. Pong ahí vamos a andar con los compas de Conduta Destructiva va a estar chingona también cráneos rotos y un chingo de más y por supuesto Ignorantes de Chile es una de las bandas que más respetamos en estos tiempos Ignorantes ignorantes ella que no habla español siente la pasión siente la música la calle Ignorantes 2 de noviembre en E.K.T. Pong en el clandestino está ahí por el metro en el segundo piso algo así y luego el 3 de noviembre domingo para terminar vamos a estar con Neto la muerte y los locos vamos a estar en el Che huele a pedo yo no fui pero apesta pedo estamos afuera creo que yo I think it was the rooster no no stop it stop no stop it